Si va Ah, si, si que Bueno Ja, 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 mírala El que Ya, vieja Pero que dices Hola, yo estoy haciendo Fiel a tus directos Que buena Muchas gracias Es verdad Me suena de antes Es que mis directos Son los mejores Tengo que admitirlo A ver ¿Dónde está? Creo que aquí la marca Listo Ostras Que mañana tengo academia Y hice los deberes Demáticas Eh, hace cuenta Tenéis la empresa Pues desde verano Son precisas las joyas Jo, muchísimas gracias Lo he dicho Si venís de TikTok Avisadme por Instagram Y así os llevo Es un raro Sorpresa Más cuando estoy Más cuando estoy Ya se debe Que va Yo no me cansa Vosotros Eis lo mejor En plan Seis Unazomajos Unazomajos Pero me seguís A ver O te explicas O no nos enteramos A ver ¿Qué está pasando aquí? Hacer de modelo En los anillos Lo vi Ja, ja, ja Ya, es que me mandan A hacer de modelo Y no me gusta Porque no Me la mea vergüenza Carly, el que te oye En plan Ya está Somos fieles Choque Mis directos Son los mejores De TikTok Ya está Bueno, ya es una puta mierda Porque no hago nada Pero bueno Cosas Así Claro, ja, ja, ja Se os ha olvidado La sendera suma La sendera Vale Vamos a acabar Esto Aunque no es para mañana Pero es que Estoy odio En plan Soy una persona Que necesito En plan Como llevar todo el día Porque si no Pues me agobi Y entonces Como no tengo sueño Pues nada Aquí estamos Así que no sé Bueno, si yo tengo Lo que queráis Es verdad Pedidas de ejercicio Eso es lo único Que no lo había entendido De ejercicio Que no lo había entendido 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 Me he rayado Me encanta tu estilo Qué guapa, gracias De que son tus ejercicios De economía Es que Pareces de ejercicio anterior Es que no tiene sentido Perdida el ejercicio Me parece que no era mi capital Contra lo que estabas restando O sea Es una disminución del activo Vale, pero que activo Vale, pues que necesito saber si son Bueno, a ver si Es esto Y ahora tengo que poner Las pérdidas Así que ahora tengo que hacer esto Así que cuando lo encuentren Se va a escanear La pregunta es Puede pasar aquí ¿Cuál es tu lindas? Soy hetero Tienes estabil o vos Sí En qué curso estás En segundo de back Pero estoy buscando Vale, pero necesito saber ¿Dónde coño es? Hola Gabriel No eres el centro de atención De todo el mundo Me estoy grabando ¿Por qué es activo? ¿Pero qué tipo de activo? ¿Activo no corriente? ¿Activo o corriente? Pues supongo que soy un activo no corriente Pero como me equivoco Me va a ir todo mal Todo el día Haciendo directos de Chile En ocho Ya Mis directos son de Chile Pero es que no entiendo ¿Por qué ya está el ejercicio anterior? Activo Corriente ¡No! ¡No! ¡Tonga aquí! ¿Por qué es activo vocals Incluir Pablo nos ha ayudado 08 ¿Yo? No No me distraigo ¿Por qué activo eso? O sea, que es algo no corriente Vale Hombre, pues si solo estás tú, pues serás tú No sé Ah, no 6,05 Vale, vamos a poner aquí pérdidas 5.000 6,05 euro Aparentemente que soy 08 Es que me he rayado Hola, Gabriel, volviste Es que a veces cuando entras y cuando no entras Más 5, más 3 Bueno, adiós pueden dar lo que queréis ¿Qué estudias? Ahora mismo estoy haciendo economía De segundo de bachiller Porque estoy en segundo de vaca Por ejemplo, me encanta hacer economía Oye ¿Qué es? Esa fue una locura Eva ¿Qué va? Se ha llevado más bien Casi Casi Patrote en este espacio Bueno, no Mi directo es de por la noche Yo quiero ser fiel a tus amigos Pero no me tengo que ir Bye Chao Qué mona Por la noche patrón No más telefónico en un bistar Es la polla, está calculadora Os lo juro Comprarosla Qué mona ¿Cómo que qué mona? La camiseta es mi estética Ya se la robé a mi abuelo Que la tenía en casa Y dije Pues para mí Más 20 Más 43 ¿Eres de sociales? Sí Hola ¿Qué haces? Eh Economía ¿Cuántos años tienes? Chao ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Qué estudias? El segundo de vaca He visto tic-tic-toc de mazapón Ja, 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 ja Ya, pues lo tengo que borrar Porque si no Pringada ¿Estás algo baja de ánimos? No ¿Te parece complicado? No Preguntas y respuestas No De hecho De hecho Economía es lo que más me gusta O sea Me flipa A mí me parece difícil Es que consiste en Es que yo lo llevo preparando En plan Desde verano Chao Pero ¿cuántas veces vas a poner eso? 153 Más 119 Ah, yo científico Ostras Claro Yo voy por sociales Me atascaba física Es que yo física nunca Di Como tal El plan mítico de tercero La es Pues es que después en cuarta Me metí por letras Y pues nada Aquí estamos A día de hoy Los problemas Difíciles Yo que sé Guau, pues te juro que A mí me flipan Matemáticas Es una cosa que Que sí Enamorada Ah, mierda Pero física Mola Va el lácteo Es 271.000 Es igual al pasivo Que son 33.000 12 3 más el TS Pues a mí En plan No sé cómo decírtelo Pero ¿Comiste? Sí ¿Por qué siempre Preguntaste ¿Por qué siempre Preguntaste Si comí? ¿Sí? 33 4 326 326 Yo me metí Míralo Sí Bueno, pues Es que yo quiero sacar Notas Este año Estoy indignado Vale Vale Esto me tiene que dar Pero 45.000 Más 226 271 Perfecto O sea que El patrimonio 226 Más 2 Ok Me caes bien Eres majo Gracias 271 271 2 3 4 5 6 9 9 10 10